Hola a todos, bienvenidos a su programa Se Esta Cocinando, espero que se encuentre muy bien, espero que tengan un lapicerito a la mano porque en el día de hoy, como ya les hablé de lo del trigo, vamos a hacer algo que es unas pastas, pero le vamos a cambiar algo, ya lo hayamos hecho en el programa, pero lo vamos a cambiar totalmente, vamos a hacer unos fettuccinis, son italianos, hay muchos formatos, ya les voy a mostrar cuáles son los fettuccinis y vamos a hacerle una salsa diferente a la que hicimos antes y a esta lo que le vamos a hacer, le vamos a colorear, ya vamos a ver como, ya van a aprender mejor, estos son los ingredientes para estos fettuccinis son. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la pasta, porque hay que dejarla reposar, entonces vamos a empezar primero con esto, entonces lo primero que vamos a hacer, en una gramera, pero ya les voy a mostrar que vamos a hacer si no tienen la gramera, vamos a pesar, vamos a pesar, vamos a pesar 400 gramos o 300 gramos de harina, depende de la cantidad que quieran, vamos a ver a mí cuánta me da, tiene que quedar un poquito de harina para espolvorear y para que no se me pegue ahorita, entonces, a ver, vamos a sacar 100 por este lado, vamos a ver que las medidas sean un poquito exactas, ok, o si no, mirando la textura de la pasta lo podemos mirar, vamos a ver cuánto nos falta, ok, entonces, tenemos 300 gramos de harina, aquí ya medidos, y esta pasta va a ser con huevo, hay pasta sin huevo y pasta con huevo, la pasta sin huevo se reemplaza, no de huevo, por agua, pero entonces sería la mitad de la cantidad, aquí sería lo mismo, reemplazar ese líquido, entonces el porcentaje de humedad con la que la pasta tiene que quedar es de un 3%, entonces no importa si es con agua o con huevo, tiene que quedar más o menos humedad, ya les voy a mostrar más o menos cómo queda, entonces, lo primero que vamos a hacer ya, para empezar la preparación, vamos a volcar la harina, aquí, los 300 gramos, y vamos a abrir aquí un volcancito para echar todo, ok, entonces tenemos el volcán, entonces por cada 100 gramos de harina, vamos a agregar un huevo, entonces vamos a agregarle 3 huevos, acá, ok, un huevo pesa entre 50 y 60 gramos, entonces calculando eso, por cada 100, un huevo, listo, vamos a agregarle sal, como no lleva levadura, en la parte de los panes y todo eso, la sal siempre se le agrega después del amasado, ¿cierto? pero en este caso la vamos a agregar ya porque no lleva levadura, si fuese un pan, la levadura son microorganismos vivos, entonces la sal, digamos que mata, desactiva estos organismos, entonces, bueno, empezamos a mezclar, entonces cuando lo tenemos aquí, esta masa así dura, vamos a ir agregando, un poquito de aceite, para ir humectando, si de pronto, está demasiado seca, usted lo ve que está demasiado seca, le agregan un poquito de agua, un chorritico nada más, o se mojan solamente las manos, está bien, ok, ok, Gracias por ver el video. Bueno, lo voy a humedecer un poquito, está un poquito muy seco. Me voy a mojar las manos nada más, así, y con esto ya. Bueno, vamos a formar una bolita y la dejamos reposar un poquito. Esto lo dejamos tapado. Entonces lo voy a tapar con esto. Lo voy a dejar por aquí en un ladito un poquito de harina, que luego se me pega. Por aquí en un ladito lo voy a dejar. Entonces pongo harina. Y lo vamos a dejar aquí. Vamos a tapar. Bueno, esto hay que dejarlo reposar unos 15, 20 minuticos, pero mientras se reposa vamos a ir arreglando todo lo de la salsa y vamos a hacer la salsa. Bueno, entonces lo que tengo aquí son espinacas. Como les dije, que pusieran una ollita a calentar con agua. Espinacas y las estamos blanqueando. Para así retirar más fácilmente la clorofila, o sea, este verde que tiene la hoja, entonces para retirarla más fácilmente. Entonces, el agua caliente unos minuticos, por ahí un minutico. Esta agua está un poquito tibia, vamos a dejarlo otro poquito. Entonces tengo la licuadora. Entonces, antes de meter la hoja aquí a la licuadora, la tenemos que escurrir con la mano. Con la mano escurre, porque si se les va mucho, mucho, mucho líquido, lo que pasa es que la clorofila nos va a quedar muy aguada y el agregársela a la pasta, pues, se nos va a tirar la pasta. La pasta no puede estar demasiado húmeda. Se van a quitarle eso, todo ese sexo de agua, todo ese sexo de agua, se lo quitamos y esto va aquí a la licuadora. Solamente como para que la triture y ya después escurrimos todo ese juguito, todo lo que nos soltó y ya se lo agregamos a la masa. Bueno, es muy poca espinaca. Vamos a ir removiendo aquí. A ver si de pronto la agarra. O sea, cuando se hace muy poca... Es muy difícil, pero podemos hacer algo más. Vamos a coger aquí una tabla. Con el cuchillo. Como yo solamente estoy haciendo una o dos porciones, entonces por eso no me da. Pero cuando ustedes pronto la van a hacer a toda la familia, entonces hagan bastantico. Está bien. Vamos a limpiar esto. Tiene harina, pero está limpio. Vamos a coger con la mano. Todo esto. Es como sacarle el zumo a la espinaca. ¿Ok? Entonces miren. Ustedes empiezan a salir toda la clorofila. Ya les voy a mostrar. Esto sale. Bueno, entonces ya tenemos aquí la clorofila. Después de aportar sabor, también aporta nutrientes. De la espinaca. La espinaca es muy nutritiva. ¿Ok? Entonces, si de pronto se les pasó de humedad, un poquito de harina, hasta que la integremos completamente. ¿Ok? En sus casas no le van a echar tres huevos. Le van a echar dos huevos. Y van a reemplazar. Por ese huevo le van a reemplazar el líquido de clorofila. Porque si no, les va a quedar muy, muy humedad. O sea, yo aquí en este punto no le puedo agregar más. Tomo un poquito de color. No demasiado quedó antes amarillo. No quedó verde, pero quedó amarillo. Pero entonces les estoy explicando cómo le pueden hacer para que les quede verde, bien verde, bien bonito. O sea, a esos 300 gramos de harina le echan dos huevos y van a reemplazar esto. Pero el huevo que falta. Bueno, entonces para la salsa, entonces vamos a empezar. Voy a picar la cebolla. Voy a quitarle el pistilo que tiene esto, o el germen, como le dicen. El germen se lo voy a retirar para que no nos quede muy fuerte ahí la salsa. Retiramos esto. Lo voy a picar y le voy a agregar un poquito de sal. Lo voy a aplastar para hacer crecer. Entonces voy a cocinar los tomates en agua caliente de unos minuticos para pelarlos. Y luego los vamos a picar. Luego voy a picar la tocineta bien fina. La voy a picar bien finita. Y se la vamos a empezar. Ya después vamos al fuego. Empezamos con la tocineta. Entonces la sofreímos hasta que quede bien. Bien sofreía. Ya empezamos a agregar la cebolla, el ajo, el tomate, la albahaca, un poquito de perejil. Después la agregamos entonces. Voy a picar. Voy a tener todo listo. Y ya regresamos. Bueno, entonces para empezar con la tocineta, empezamos con la tocineta. Dejamos que se nos empiece a dorar y empiece a soltar toda su grasa. Yo le agregué un poquito de aceite, pero solo para que no se me pegara la tocineta. O no le agregué demasiado. Pero ya si de pronto suelta demasiado, la botan, pero no toda. Porque lo que le va a dar sabor a esta salsa, esta salsa se llama potenza. Lo que le da sabor a esta salsa es la tocineta. En realidad la salsa viene con jamón. Pero lo que nosotros conseguimos aquí no es jamón. Esto es una mortadela de la pierna del cerdo. En realidad no es jamón. Porque el jamón es mucho más rojo. Ustedes ven el jamón que compramos en el supermercado. Es rosado. Y el jamón tiene que ser rojo y es mucho más seco. Ni siquiera está en neveras, en refrigeración no. Muy bien. Entonces no quiero dejarlo que se me dure demasiado porque empieza a quemarse. Empieza a perder. Toma un sabor maluco. No es muy agradable. Entonces voy a coger el ajo. Entonces vamos a empezar con el ajo. Ahí. Lo mezclamos. Con el ajo. Rápidamente ya se estaba quemando. Y agregamos la cebolla. Buena cantidad. Esta preparación es de buena cantidad de cebolla. Si usted la quiere un poquito más suave. Agrega menos. Menos ajo. Le agregan un ajito nada más. Es como ustedes quieran sus alimentos. Más suaves, más fuertes. Picantes, dulces, al lado. Entonces se tiene que mirar eso. Y ahí continuamos con. Cuando ya se nos sufríe bien esto. Voy a bajar un poquito de fuego. Está muy alto. Y huele. Huele muy bueno. Vamos a agregar el tomate. Empezamos a estregar la parte de la olla para requerir esos sabores que se nos quedan pegados. Vamos a agregar la parte de la olla para requerir los sabores que se nos quedan pegados con el tomate para que se nos escape la humedad y no se nos va a quedar muy seco. Cambia así, empieza a estofarse y el agua se queda, o sea, los líquidos del tomate no se escapan, no se evaporan, sino que se concentran y empiezan a soltar esa agüita muy rica. Entonces, tengo albahaca, albahaca fresca, para la alincuenta en fresca, ¿cierto? Bueno, esto ya, perejil. Le voy a agregar perejil ahorita para decorar. Bueno. Voy a tapar. Lo voy a dejar en fuego medio. Fuego medio ajo. Ahí está, medio ajo. Un poquito de azúcar. Vamos a agregarle un poquito de azúcar. Porque ya sabemos que el tomate tiene muchas ideas. Entonces, esto nos va a ayudar a bajar las ideas del tomate. O sea, ahí, no demasiado. Y ahorita le agregamos, corregimos la sal. Entonces, vamos a tapar. Le damos ahí unos minuticos. Y mientras tanto, se nos cocina eso. Vamos a ir a estirar la masa, la vamos a cortar y la vamos a hacer todo lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, vamos para allí. Voy a limpiar esto. Bueno, ya por aquí, ya la masa reposadita. Lo que vamos a hacer es pincharla con el dedo. Y si la masa sube, ella solita empieza a subir, está perfecta. O sea, ya el gluten está activado, ya se dejó reposada, ya está en su punto. La humedad está bien, no está demasiado húmeda, está perfecta. ¿Ok? Entonces, vamos, espolvoreamos harina. Un poquito, poquito, la parte de arriba también para que no se nos pegue en el rodillo y entonces empezamos a estirarla. Entonces empezamos a doblar. Entonces le retiramos harina para que no nos quede grumosa o así. No sé, si no le retiramos esa harina, no se nos va a pegar bien aquí cuando lo doblemos. ¿Ok? Miren. Entonces, como vamos a juntar las dos capas, no se nos va a herir bien porque tiene demasiada harina. Y la harina permite que no se nos pegue. Bueno, ya por aquí cuando a nuestras dos ya se nos cocinó, el tomate blando y que suelta así como todos sus jugos. Y ya no parece el tomate picado, sino como una pasta, miren. Vean, ya está más diferente. Entonces vamos a agregar por aquí la crema de leche. En este caso no la voy a agregar demasiado ahí. Vamos a mezclarla. Y aquí ya sí la dejamos cocinando destapada. Unos tres minuticos más o menos, así a fuego bajo todavía. Vamos a agregarle y vamos a probar. Y le vamos a agregar la sal. No le agregamos ahorita. Agrega pimienta si quiere. Entonces miren, ya tomo una textura de salsa. Entonces corrigen la sal. Le van agregando de a poco a poco. La van probando cada vez. La voy a esparcir y la voy a dejar ahí. Que se me apure un poquito los líquidos, que está muy líquido y listo. Bueno, ya por aquí estiré la masa. Esta masa hay que tratarla con mucho cuidado, como un bebé. Porque si no, se nos parte muy fácil. Entonces partimos. Si está demasiado larga. Aquí vamos a mirar qué tan largo queremos nuestro fettuccine. Aquí miramos. Más o menos en esta parte de aquí va a quedar el fettuccine de este tamaño, de este largor. ¿Cierto? Bueno, voy aquí a estirar un poquito más. Entre más delga la masa, mucho mejor. Yo voy a cortar aquí. Emparejar. Este no lo boten. Este se puede cortar en tiritas. Hacer unos crocantes. Se fríen. En aceite. Entonces quiero que vean el grosor de esto. Es muy, muy delgado, mire. Entonces para que lo tengan en cuenta en el momento de hacerlo, mire. Voy a emparejar este, que todos los lados me queden igual. Lo que vamos a hacer es empezar a enrollar la masa. Vamos a enrollarla. Le pueden poner un poquito de harina para que no se les pegue el momento ya de ir a cortarla. Entonces, mire. Tenemos acá. Vamos a emparejar aquí. Este no se usa. Entonces, mire. Los fettuccines. Voy a sacar uno para que lo vean. Son estos. Son unas tiras. De unos 3, 4 milímetros de grosor. Estos son los fettuccines. ¿Cierto? Ya los espaguetis ya serían más. Algo más delgado. En esta forma no va para sacarlo. Ya es con una máquina. ¿Ok? Entonces vamos a sacar. Los fettuccines. Y aquí, empezamos a desenrollarlos. Desenrollar. Esta parte de aquí. Quedó muy gruesa. La voy a retirar. Miren. Eso es lo que no les puede quedar. Este grosor. ¿Cierto? Entonces, si de pronto alguna parte les queda así. Por eso es que hay que emparejarla muy bien. Si no, esa parte de ahí va a caer gruesa. Bueno, ya después de que cortamos nuestra pasta, le agregamos un poquito de harino para que no se nos peguen entre sí. Entonces, con las manos secas, no nos vayan a coger con las manos mojadas. Vamos a coger así. La vamos a poner en agua con sal. Ponerla en agua con sal. Y con agua empezamos a separarlas. Que si no, se nos van a pegar. Separamos. Las dejamos entre 3, 4 minutos más o menos. Igual la vamos mirando hasta que esté. Les voy a mostrar cómo queda. Bueno, ya por aquí, después de entre 4 o 5 minutos, ya está nuestra pasta. Entonces, la vamos a retirar. Igual la probamos que esté firme. Que la pasta esté firme. O sea, que todavía no esté así como una masa blanda. Sino que esté durita. Esa es la textura que uno... Es que necesita esta pasta. Vamos a sacar todo. Entonces, de pronto ahí en sus casas haciendo el experimento. En aceite, los fríen. Esto mismo. Antes lo meten en aceite. Y miran cómo queda. Queda muy bien. Yo ya lo he hecho. Aquí porque el tiempo es muy corto. Pues en el programa no nos da. Entonces, hay que dejarlo así. Entonces esto. Ya vamos por aquí para montar. Bueno, entonces vamos a servir. Vamos aquí en toda la mitad. Vamos a ir poniendo la pasta. Esto aquí. ¿Cierto? Intentar que te quede en remolino hacia el centro. O sea, que no quede muy resgada en el plato. Está bien. Y vamos a coger con la salsa. Vamos a ponerla acá. Parte de arriba. Buena cantidad. Ahí está perfecto. Tenemos parmesano. Vamos con parmesano. O brullero, queso, queso que ustedes quieran. Vamos por aquí unas hojitas de albahaca. Se combinan muy bien. Les cogen las más bonitas. Y también tenemos perejil. Perejil crespo se usa más para las decoraciones. Y el liso. Más para la cocina. Para cocinar. Listo. Vamos a llevarlo a la mesa. Bueno, entonces vamos a probar a ver qué tal todo. Se ve muy bien. Se ve muy rico. Vamos a probar a ver. Muy bueno. De pronto sí quedan unas partes muy gruesas. Pero es por la dificultad que da para estirar la masa. Pero si de pronto consiguen la máquina para pastas, eso es en un ratico que tienes la pasta. Si eres amante de la pasta, te gustan mucho las pastas, te recomiendo que la hagas y la pruebes. Que te quede bien de gana. Entre más de gana mejor porque ella toma una textura diferente cuando está muy gruesa. Entonces, cuando está bien delgada, se siente suave. Pero a veces se siente como uno masticando algo muy duro. ¿Cierto? Entonces, cuando está por aquí una delgada, salga. No se siente ese tronco duro, no. Mucho mejor. ¿Ok? Entonces, les recomiendo que la astiren lo más que puedan. Por aquí me quedó unas bien, otras no. Ya eso es de dedicación. Yo como no tengo mucho tiempo, entonces por eso. Entonces, lo pueden hacer con dedicación en su casa, bien chévere. Queda muy, muy bien. Entonces, aquí me despido de ustedes. Nos esperamos en próximos programas. Espero que hayan aprendido mucho sobre lo del trigo, sobre cómo hacer la pasta, la salsa. ¿Ok? Eso es para aprender, ¿no? Entonces, eso es para ustedes. Agradecimiento a Restaurante y Charlo. Agradecimiento a ustedes que están siempre pendientes al programa, están anotando todo. ¿Cierto? Entonces, aquí nos despido. Entonces, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!